¿En qué momentos debo usar yo la tarjeta de crédito y en qué momentos no la debo usar? Ok, a ver, la tarjeta tiene básicamente dos tipos de usos. El primero es lo que se llama por... como medio de pago, digamos, usar la tarjeta como medio de pago. ¿Qué significa eso? Que compro bajo la modalidad llamada crédito directo. Es decir, tengo el dinero en la billetera, pero prefiero usar la tarjeta por un tema práctico, llega a fin de mes, o a fin de mes a la fecha de pago de tarjeta, y pago todo lo que he consumido. Pago directo. Pago directo, exacto. Cuando uno va a la tienda, le dicen directo o en cuotas. Pago directo significa, llega tu día de pago, que puede ser el 15, el 20, el 25, el primero, y pagas todo el consumo. Y esa es la mejor manera de usarla por varias razones. Primero, porque no implica cero intereses. No te cobran intereses, te cobran un seguro de grahamen que podría ser 5, 6, 7 soles, y luego no hay más cargos de parte de la entidad financiera. Ese es el ideal, el mundo ideal. No pagar, usar la tarjeta de crédito y pagar de manera directa cuando llegue a fin de mes la cuenta. Sí, porque primero que es prácticamente gratis, hay que pagar un seguro de grahamen, no más. Segundo, que puedo aprovechar algunas promociones, promociones de descuentos especiales por el uso de la tarjeta, y además puedo entrar a algún programa de beneficios tipo millas o puntos que me pueden redituar en un consumo posterior gratuito. Entonces, es la mejor manera de usarla y la más ordenada. La otra forma de usarla es ya fraccionando el pago. Cuando, digamos, piensa ser un gasto un poco más fuerte, que no es un gasto corriente, por decirlo así, sino es comprar, no sé, un televisor, o irme de viaje, o irme a un piso de la casa. Quiero que nos detengamos ahí porque creo que es el uso más frecuente de la tarjeta de crédito, que la gente saque a plazos, a varias cuotas, un bien o el pago de un servicio. Entonces, ¿qué es lo responsable en ese caso y qué se debe tener en cuenta? ¿Y qué tipo de bienes y servicios uno debe comprar, digamos, usando el crédito? Muy buena pregunta. Lo primero que no hay que hacer es usar la tarjeta fraccionándola con gastos corrientes. Es decir, yo voy al supermercado y quiero consumir el mercado a la semana, y no es recomendable decirlo, pártelo en cuatro cuotas o en tres cuotas, porque lo que estamos haciendo, por más que sea de intereses, estamos transfiriendo un gasto del mes hacia meses posteriores, lo cual nos despresupuesta. Claro. Ese por un lado. Solamente deberíamos pensar, solo pensar en fraccionar ese pago cuando es un gasto fuerte, un gasto no corriente, un gasto que no solemos hacer todos los meses y que no podemos pagar a fin de mes. Por ejemplo. Por ejemplo, un viaje, o por ejemplo, un electrodoméstico fuerte, o voy a construir el segundo piso de mi casa y necesito comprar toda la parte de materiales. O hay una emergencia, hay que pagar una operación de un familiar, entonces, ok, uno piensa en la tarjeta. Pero incluso en esos casos, la tarjeta de crédito no suele ser una gran opción, porque tiene tasas muy caras. La tasa promedio de tarjetas de crédito supera el 50% anual. 50% anual. Y lo recomendable a nivel de meses, porque claro, uno puede fraccionarlo hasta no sé cuántos meses. ¿Cuánto es lo recomendable, máximo, que uno debería sacar en cuotas? Siempre lo mejor es hacerlo en el corto plazo, lo cual implica un máximo de 12 meses. Porque si no estás comprometiendo ya el dinero del próximo año. Lo ideal sería bajarlo a 12 meses, o fraccionarlo a 12 meses, pero buscar siempre pagarlo con los ingresos extras que uno tiene durante el año. Por ejemplo, las ratificaciones de julio y diciembre, o las utilidades que uno puede recibir en febrero o marzo, le pueden ayudar a amortizar ese pago, lo cual es gratuito. No le cobran ninguna penalidad por hacer una cancelación anticipada de un crédito o un consumo en cuotas de la tarjeta.